Una entra, otra sale. Sí, tiene bichos, mire. Bien bonita, llamativa. Está bonito. ¿Y sólo así, amor? Sí, sólo así se le coge. Hola chicos, me llamo Anya y soy de Ucrania. Ahora estoy en Ecuador, en Cantón Pedro Moncayo. Y hoy, este día, yo voy a mostrarles un poco de la parroquia Esperanza. Juntos vamos a recorrer este bonito lugar. Ahora estoy en la feria agroecológica para mostrarles qué se produce aquí. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la feria agroecológica de la Esperanza. ¿Puede explicarnos cuál es la diferencia de los productos que se venden aquí y en un mercado simple? Claro, con gusto. Nuestros productos son de aquí, de sector. Los cultivamos en la organización aproximadamente unos 40 socios. Los producimos libres de químicos, son saludables, llenos de vitaminas, de minerales. Por eso, yo creo que vale comprar esto. Todos los productos se producen aquí y ¿quién lo produce? Sí, somos algunos socios alrededor de 40 en el sector de la parroquia de la Esperanza. Es por eso que podemos ofertar sólo productos del sector, porque no traemos comprando a ningún lado. Si no, les garantizamos que son lo que nosotros estamos produciendo. Les esperamos. Estamos ubicados en la Panamericana Norte, kilómetro 40 y medio, en horario de 7 a 2 de la tarde, los días sábados y domingos. Señorita Ania, gracias por visitarnos. Esto le ofrezco. Muchas gracias a usted. Gracias. Ahora estoy aquí porque me invitó un señor para mostrarme a qué se dedica la gente de aquí. Buenos días. Buenos días. Qué gusto tenerlos por acá, que visiten estas tierras, también que conozcan parte de nuestro Ecuador. Y acá en especial de Cantón Pedro Moncayo, la parroquia de la Esperanza. Muchas gracias a usted. ¿Cómo se llama? Mi nombre es Fernando Niza. Soy parte de la Asociación de Productores de la Feria de la Esperanza. Aquí es donde hacemos los cultivos. ¿Usted podría mostrarnos cómo usted trabaja? Claro, con mucho gusto. Podemos pasar a mirar. Y explíquenos qué es esto. Ya, aquí tenemos, ¿qué le puedo decir? Son microalimentos líquidos a base de melaza, microorganismos de la montaña que se han hecho de forma líquida. Pues acá tenemos microorganismos sólidos. Esto es, igual son microorganismos de la montaña. ¿Y cómo se producen estos microorganismos? Estos sacamos de las montañas vírgenes, donde no es llegado prácticamente la mano del hombre. Donde está puro la naturaleza y ahí sacamos y nosotros reproducimos. Una vez nos vamos al páramo y de ahí seguido seguimos reproduciendo, reproduciendo y tenemos en estos tanques. Como ve, la base para hacer la agricultura que nosotros hacemos orgánica, sana, saludable, son estos elementos. Quien no tiene estos elementos es una mentira. O sea, es parte del proceso. Si no tiene esto, no lo hace la agricultura que nosotros hacemos y tenemos productos en la feria. Entonces, sin esto, no se puede producir nada. Difícilmente porque estos microorganismos, estos seres vivos, son los que nos ayudan a mejorar el suelo. La materia orgánica que ponemos ayudan a descomponer. Obviamente genera la alimentación, los nutrientes para las plantas. Entonces, esto hay que coger solo desde las montañas y paran. Exactamente, de ahí podemos sacar. También hacen en laboratorio, pero obviamente para el agricultor, para el campesino de nuestro nivel es muy caro, es muy procesado. Entonces nosotros hacemos muy natural, hacemos natural todo. Sin químico. Sin químico, sin químico. Entonces, esta es buena idea. Aquí están las abejas. Sí, aquí están las abejitas. Aquí es donde producimos la miel. ¿Hay que poner un traje? Sí, habría que ponerse un traje para destapar y poder hacer el trabajo. O sea, sí hay que hacer con calma y paciencia. Pero esto es, ¿no? Demostrarles que aquí está parte del proceso que nosotros hacemos para no depender, especialmente en este caso, del azúcar. ¿Y de qué flores es la miel? Ya, las flores de temporada, por ejemplo, ahorita estamos, como se ven los árboles de eucalipto, está enflorado. Entonces, es miel pura de eucalipto, más medicinal. Hay temporadas que están las otras plantas silvestres igual enfloradas. A lo que va el tiempo, ella va sacando su tipo de miel, diríamos así. Pero aquí se ven muchas flores, otras, pero las abejas solo eligen el eucalipto. En la temporada, sí. En la temporada, sí. Para mí esto es extraño, yo no puedo entender por qué es así. Ah, sí, bueno, ya la naturaleza es tan perfecta que está hecho así, ¿no? Yo sé que muchas personas alimentan a las abejas de azúcar, pero usted, ¿qué da a comer? A ver, eso depende mucho de la zona donde están. Como usted ve, aquí hay flores, siempre están en el campo de producción, están las flores de los nabos y etc. Entonces, ellas siempre tienen que comer. Es poco lo que se depende. Donde espacios donde no hay vegetación, sí es necesario y sí lo dan, ¿sí? Por ese motivo dan. ¿Y usted da a comer solo miel? Nosotros sí, solo miel. Ajá. Solamente miel. Por eso esto es bueno para las abejas. Sí, complementamos el círculo. Ellos nos cuidan, nos alimentan, nosotros igual nos cuidamos, nos alimentamos. Esto es muy bien. Como ve, unas salen y otras entran, pero las que entran, unas traen algunas patitas, ¿cierto? Ahí está, mire, las patitas amarillas, la que llega, mire, está ahí, eso es polen, ¿no? Es igual un producto que se recoge de las flores, es medicinal. Otras traen miel, por eso algunas llegan sin nada, traen miel y van a depositar. Otras traen propóleo, que también es otra medicina. Entonces, cada uno tiene su sistema, su responsabilidad en el trabajo y esa es la dinámica de ellas. Van, vienen y están así permanentemente ese ritmo trabajando. Ajá. Una entra, otra sale. Sí. Otras están permaneciendo acá al contorno, haciendo como guardia. Por el turno. Exactamente. Cada uno tiene su responsabilidad de trabajo. Están bien organizadas, la naturaleza está bien organizada. Aquí he visto eneldo. Eneldo existe bastante en Ucrania, pero otra forma. Esto es solo para el jardín, ¿no es cierto? Pero en Ucrania se crece para comer, para la papa, para ensalada. Está bien rico. Yo he sembrado cerca de mi casa, por cierto. Y espero la cosecha. Es la planta extraordinaria. ¿Qué es esto? Ya, es una variedad de col. El nombre es col calé. ¿Esto para ensaladas se utiliza? Sí, para ensaladas, para hacer pastelitos. Pero en realidad nos están llevando por lo que hay investigaciones que han hecho que es bueno para controlar el cáncer. Están controlando el cáncer con esta variedad de col. Entonces, por eso es que, como ves, ya tiene tiempito, está cosechado. Y nos están llevando bastante. ¿Ya está maduro? Ya está maduro. Las hojitas más grandes se va cogiendo y se va entregando y vendiendo. ¿Se puede probar? Claro, claro. Con mucho gusto. ¿De dónde se puede probar? Las hojitas ya abajo. Permítame. Esita, por ejemplo. Ojo a esta. Mira. Es grande para mí. Sanita, limpiecita. No tiene bichos. Mira. Tiene otro sabor que el col simple. Sí, exacto. Tiene otro sabor, pero es de la familia, de la col. Pero a mí me gustó. A mí me gusta col. Encontré algo interesante, amarillo. ¿Qué es esto? Sí, señorita Aña. Esto es una variedad igual de zucchini, se llama. Sí, zucchini igual para ensaladas, para hacer coladitas. ¿Y este es maduro? Sí, sí, está en estadito de, para comer, por ejemplo, una ensaladita como el rábano. ¿Esto hay que cocinar? Sí, si es que quiere, dependiendo la comida que usted quiera hacer, el platito que quiera hacer, más de esto lo hacen rodajitas como el rábano, como para complementar el plátano, el plátano, darle color al plato. Sí, sí, es rico. Igual hay verde, el otro es de este color también. Aquí en este lado no tengo, tengo al otro lado, está verde, hay verde, amarillo. Hay un rosadito también que no se dio muy bien, no he vuelto a sembrar. ¿Y se puede freír? Sí, también, también, sí. Los lados de la vida más bien que ustedes nos han visitado, estamos contentos y felices. Para nosotros es un halago de que haya personas como ustedes que así nos visiten y vayan valorando lo que hacemos en nuestro trabajo. Frente a lo que es lo convencional, lo que tiene todo el apoyo del gobierno, los químicos. Nosotros no tenemos apoyo, pero aquí estamos, existimos y pues estamos para servirles. Aquí se puede comprar los legumes. Aquí se puede comprar, de hecho hay clientes que vienen cada fin de semana, compran aquí, otros productos sacamos arriba. O sea, estamos para servirles, somos personas que estamos al servicio de las personas, sí. Qué bueno, entonces les invitamos por aquí. Señorita Aña, le invito a que cosechemos de la mata la olla para que se lleven unos productitos, para que se pruebe y vea la diferencia del sabor natural. Le invito pues a cosechear unos productitos. Muchas gracias, con gusto. Vamos. Señorita Aña, esto es el romanesco. Esto, ¿cómo hay que prepararlo? Esto usted puede hacer unas cremitas, mire, la forma es bien bonita, llamativa. Está bonito. Ah, es para hacer cremas. No me gusta remolacha, pero mi esposo come todo. Tiene que comer. Vamos a ver si es que los pájaros, nuestros amigos pájaritos, nos han dejado unos tomatitos para que se lleve igual. ¿Aquí viven pájaros? Sí, aquí cogen los pájaros. No me lo sé. A mí me regalaron también, uy, ¿cómo se llama? Vainas. Vainas. Vainas, vainitas. Vainitas. Es como alberja, está parecida como a frijol. Ya terminamos cosechar y esto voy a comer en casa. Y está pesado, por eso dejo aquí. Aquí se ve muy bonito para mí. Y esto yo he visto por primera vez, cómo se crece. Estos son los pimientos. Está bonito. Chicos, yo estoy en el Puerto Limón. ¿Por qué se llama el Puerto Limón? Porque aquí hay muchos limones. Esto es como un jardín de limones. Y por aquí me invitó una chica que quería presentarles ahora. Buenos días. Gracias por venir aquí a visitar mi emprendimiento. Una amiguita, Anya, que viene de Ucrania, nos visita. Y para nosotros es un gusto muy grande poder atender a nuestros turistas. Como verán, tenemos acá lo que son limones, mandarinas, naranjas. Aquí le conocen como el centro turístico Puerto Limón, ya que tenemos diversidad de frutales. Y también preparamos lo que son platos típicos. Preparamos el caldito de gallina de campo, los cuisitos asados. También tenemos el conejito asado, entre otros platitos. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Rocío Chorlango. Y es un gusto atenderles a todos ustedes. Muchas gracias. Lo que podemos ver aquí, la producción de nuestros limones es con técnica. Ya que nosotros esto realizamos con abono natural. No tiene nada de químicos, nada de fertilizantes. Y realizamos prácticamente con una maquinaria, lo que cavamos bien hondo la plantita, para que se desarrolle y crezca bien alta. Ahora Anya le va a invitar a sacar el tradicional mishke, que es una bebida tradicional de aquí, propia de los pueblos. Acompáñenme. Sí, de este penquito. También cerca de nuestra casa se crece mucho de esta planta, pero más pequeñitas. Aquí tenemos, para eso necesitamos esto, que reconocemos como aspina o pachana. También tenemos este, que es la tacita para coger el líquido. De coco. Ajá, de coco. O de mate. Lo primero que hacemos, y el baldecito. Lo primero que hacemos es, vamos a sacar la piedrita de aquí, y luego, con este mate, vamos a coger el líquido. Ahí podemos ver, esto es la bebida natural, que se le conoce como el chawarmiske, o también, y luego se hace el guaranguito. A ver, Anya, ¿quiere coger? Sí, sí. A ver, no. Mishke se traduce dulce. Sí, el dulce. Ya. Eso es. Eso es así, ¿no? Sí, solo así se le coge. Esto le cogemos en la mañana y en la tarde, dos veces al día. Hay que sacar todo. Claro, todo. Tenemos que cogerle todo para que siga sudando más la matita y para tarde ya hay más mishke. Así es el proceso de coger. ¿Cuántos años tiene que crecer esta planta para sacar? Sí, esta plantita ya tiene 12 años. Tiene que madurarse. Nosotros la vemos cuando está madura, en esta parte central es el cogollo. Tiene que estar bien delgadita para ahí sacarle lo que es el mishke. Una vez que hemos sacado este mishke, demora tres meses en darnos este fruto o este líquido. Luego la matita ya se envejece. ¿Solo tres meses? Sí. Sí, solo tres meses. Es por eso que ahorita ya está en peligro de extinción. Ya están terminadas estas penquitas porque no estamos sembrando. Y esto es también una bebida natural porque es remedio. Hoy en día los doctores les mandan a sus pacientes que se tomen esta bebida natural. Tiene bastante potasio, bastante calcio. Es bueno para dolor de los huesos, el hígado, los riñones, también para los resfríos. Entonces hoy en día es bastante comercializado este líquido que es el chawar mishke. ¿Para qué sirve este instrumento? Cuando termino de coger el mishke, ahí después con esto voy a raspar. Terminamos de coger, ya está vacío. Ahora con esto le vamos a raspar. Esto se llama la espina o la payana. Entonces hacemos así. Ania, amiguita, aquí le traigo lo que es el guaranguito y el mishke. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Sí, a ver, pruébele, es dulcecito. Dulcecito. Sí, es bien dulcecito, dulce natural. La diferencia es que este es el mishke, recién sacado del penco y está hervido. En cambio no está fermentado. En cambio aquí el guarango ya es otro color, está fermentado. Aquí le pongo el guaranguito y vamos a ver el color. Mire. ¿Hizo alcohol? Claro, o sea, pero es un alcohol natural, que es remedio y es medicina. Es remedio para los huesos. Es súper caliente este remedio que le quita todo lo que son resfríos. Entonces aquí esto es lo que nosotros estamos vendiendo. Ania, ¿qué le pareció este es la bebida del mishke? Entonces esto para mí está muy dulce. A mí me gustó, está bien. Bueno, este alcohol no me gusta porque yo no tomo alcohol y por eso yo no puedo tomar esto. Yo solo he probado y me parece como chicha está parecida, un poco, un poquito. Ahora nos encontramos en el parque La Esperanza y aquí vamos a terminar este video. Muchas gracias por sus vistas, pongan like si les gustó este video. No se olviden suscribirse a mi canal. Hasta luego.